de la ciudad de Bogotá, aquí en la calle treinta y un fuerte incendio se presentó esta mañana en el centro de la ciudad, una bodega de reciclaje ardió durante dos horas afectando varias viviendas y residentes de este sector de Bogotá. ¿Cuál es el balance a esta hora? Juan Carlos Mira. Sandra, televidentes, ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues el balance que entrega las autoridades, el sector salud, el cuerpo oficial de bomberos de Bogotá, son aproximadamente veintiún personas afectadas por este incendio, muchos de ellos pacientes que estaban hospitalizados en el CAPS de la perseverancia y que tuvieron que ser trasladados a otros centros asistenciales como San Perman dos a la Victoria del Hospital Simón Bolívar, treinta y siete uniformados del cuerpo oficial de bomberos de Bogotá, cinco vehículos, entre ellos carrotangues participaron para atender a esta emergencia que empezó sobre las ocho y cuarenta de la mañana. El incendio duró aproximadamente dos horas y finalmente ya en este momento está cien por ciento controlado el incendio por parte de las autoridades. Ustedes están observando en pantalla la presencia permanente de un vehículo de un carrotanque del cuerpo oficial de bomberos de Bogotá, la presencia de la policía en este momento, pero también personal de Codenza porque fue suspendido el sistema de energía por acá, se vio afectado y demás, muchas oficinas tuvieron que ser evacuadas y es por eso que todas las autoridades están trabajando de forma articulada para trabajar aquí en esta situación y para poder contener esta emergencia. Aquí hay una situación y es que en este momento está trabajando el equipo de búsqueda y rescate del cuerpo oficial de bomberos de Bogotá porque muchas personas lograron salir con tiempo de esta emergencia que repetimos se presentó sobre las ocho y cuarenta de la mañana, sin embargo, según versiones de los testigos de las personas que habitaban en este sector, una menor de al menos cuatro años de edad no habría logrado salir y habría quedado encerrada en medio del fuego, en medio del humo, situación que no se ha confirmado, el cuerpo oficial de bomberos de Bogotá, repetimos, está al interior de este predio, este predio el cual habitaban en algunas casas informales, algunos recicladores y que ese mismo material ayudó para que la conflagración fuera mucho más fuerte de lo normal. Nosotros preparamos un informe contándole a los televidentes cómo fue toda la jornada durante la mañana, la emergencia y lógicamente cómo vivió la comunidad afectada de esta situación. Por casi dos horas las llamas consumieron estas viviendas. Las casas construidas con latas y madera quedaron destruidas tras el incendio. El incendio comenzó a las ocho y treinta minutos de la mañana. Supuestamente fue por una veladora que dejaron encendida. Ella se fue y dejó la veladora y teníamos el huevo encima, no podíamos hacer nada, no íbamos a parar ahí al trabajo, pero no nos dio tiempo de nada, nos dio tiempo que mi niña se fue a clase temprano. La emergencia se presentó en un predio ubicado en la calle treinta y tres con carrera sexta. La mayoría de habitantes eran reciclados. Tratamos de sacar a una niña que estaba ahí de cuatro años a la cual no pudimos sacar porque el incendio aumentó demasiado rápido. Durante el incendio muchos intentaron salvar sus enseres, sacaron electrodomésticos, ropa y hasta vehículos, mientras los bomberos intentaban apagar las llamas. Casas que estaban al lado, todo agarró candela de un momento a otro y solo pudimos sacar lo que fueron los niños, la ropa y las bombonas de gas para que eso no hiciera explosión. Con mi esposo y el resto de mis nietos que viven ahí todos y lograron sacar algo, pero yo sí no saqué nada, yo no me prendí lo material. Pacientes y trabajadores del centro de atención prioritaria en salud La Perseverancia también fueron evacuados. Pacienticos que han dejado en abandono y que duran mucho tiempo, entonces acá pues los tenemos hasta tanto se les buscó hogar o algo. Durante la emergencia dos personas, entre ellas una menor de edad, fueron rescatadas por los bomberos. Y llegamos a hacer ataque directo, hicimos una búsqueda primaria de posibles víctimas, asimismo digamos identificamos que es una vivienda subnormal y generamos un ataque directo, ya tenemos el control de la situación. Treinta y siete uniformados del cuerpo oficial de bomberos de Bogotá y cinco vehículos fueron necesarios para atender la emergencia.